¿Por qué estás así, juventud con dolor? ¿Por qué piensas que no veo tú caminar? Pero yo estoy ahí sin tu mirar Escuchando tu clamar hacia mí No olvides que yo di mi vida por ti No temas que yo estoy contigo Hasta el fin Escucha el suspiro Más dulce llegar Sus dedos hoy secando tu llanto al brotar ¿Por qué pensabas y tu vida iba a terminar? Pero su sangre hoy llevó tu dolor Llevó tu dolor Llevó tu dolor Son Deus, sonido, no soy Soy tu Dios, tu no estás solo Soy tu Dios, tu no estás solo Porque estás así, juventud ¿Por qué piensas que no me ocupa mi Dios? Pero yo estoy ahí sin tu mirar Escuchando tu clama hacia mí No olvidas que yo vi mi vida por ti No temas que yo estoy contigo Hasta el fin Escucha el suspiro Como dulce llegar Sus dedos hoy secando Tu llanto al brotar Porque pensabas Y tu vida iba a terminar Pero su sangre hoy llevó tu dolor Lleva 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 tu dolor